Y que me meto hasta la cocina de todo este evento y ¿qué creen? Que me encontré a una de las cantantes guapísimas. Mira nada más, está hecha también a mano. ¿Cómo te llamas? Ay, Bridget González. ¿Cuáles son tus redes sociales? Oficial, con doble F, Bridget González. Así me pueden encontrar en todas las redes. Excelente, Bridget. Mira, el día de hoy la lencería Priscila viene regalando pequeños detalles a toda la gente. Pero el día de hoy te voy a también hacer a ti un par de preguntas y te voy a obsequiar también un hermoso regalo. Ay, muchas gracias. Pero vamos a ver si es cierto que sabes. Dime cinco posiciones sexuales. Dios mío. Fíjate que no hablo mucho de estos temas, pero bueno, la típica es la del perrito. Ok, uno. Había escuchado algo del misionero. Ok, dos. No sé si encima o cuente, así se llame. Arriba, pues. Montada. No sé cómo se llama. Montada. Y, a ver, ¿cuál más? Venga, yo sé esto. Lo he escuchado de una vez, pero no sé. Lo puedes escribir. Si no te acuerdas el nombre, nada más lo puedes escribir. Ah, este, pues, ¿parados? Puede ser, parados. Ok, tres. Y, dan cuatro, ¿no? Tres. Cuatro. Ok. Sí, cuatro. Y, una última sería, ay, Dios mío. Cucharita. Cucharita, cucharita. Ok. Eso. Y, tijerita. Muy bien, ya nos regaló una más. Perfecto. Y, la última. ¿Qué estamos celebrando el día de hoy? El día de hoy estamos celebrando el amor. El amor es universal. Es para todos. Que no te digan a quién o a quién no debes amar. Es algo liberal. Y, el hecho de expresar el amor en todas sus expresiones es algo súper, súper bonito. Así que, ustedes disfruten y llamen con locura. Muy bien, hermosa. Pues, mira, el día de hoy te traje un regalo. Espero te guste. Muchas gracias. Y, pues, muchísimas gracias por participar. La Ensería Priscila está abriendo una nueva tienda aquí en Esa Hualcóyotl. Seguimos aquí buscando a ver a quién nos encontramos por aquí tan bellas. Gracias, hermosa. Hasta luego. La Ensería Priscila está abriendo una nueva tienda aquí en Esa Hualcóyotl. La Ensería Priscila está abriendo una nueva tienda aquí en Esa Hualcóyotl. La Ensería Priscila está abriendo una nueva tienda aquí en Esa Hualcóyotl. La Ensería Priscila está abriendo una nueva tienda aquí en Esa Hualcóyotl.